La fiscal Rosalba Ramos, fiscal del Distrito Nacional, con mucho entusiasmo, indica que en República Dominicana tenemos menos de 500 presos preventivos. Eso ni ella se lo cree. Uno de los graves problemas que ha tenido nuestro sistema penitenciario y que ha tenido la justicia dominicana es la lentitud procesal. Bien, la lentitud procesal ha sido un mal de décadas en la justicia dominicana. Aquí los casos, si no hay un interés de la sociedad, si el caso no es sonoro, si el caso no ha trascendido, la justicia no fluye con rapidez en República Dominicana. Y al no fluir rápido, los procesos no caminar, se estanca la justicia, se pone lenta y muchos se quedan con sus procesos estancados, estancados, estancados. Duran años y años y años y no terminan su proceso. Además, ese no es uno de los principales problemas que tiene la República Dominicana en lo que tiene que ver con la justicia. Hemos hablado en otras ocasiones de las precariedades y las miserias que tiene el Ministerio Público como cuerpo. Y hemos hablado también de la falta de objetividad del Ministerio Público. La falta de preparación del Ministerio Público y sobre todo su incapacidad. Utilizo el término incapaz porque a cuatro años de los casos más sonoros el Ministerio Público no ha podido conseguir una condena todavía. Todavía los casos más sonoros, me refiero a los casos de corrupción, no hay una condena de ninguno. Ni siquiera en muchos de fondo creo que están. Ha sido toda una vergüenza. Entonces, esta señora naturalmente quiere llamar la atención, eso es positivo. La dejaron en el cargo contra viento y espada, no la querían. La han apocado, no ha asumido una posición determinante, aunque debiese, porque es la fiscal de Egipto Nacional, pero la han bajado. Entre Jenny Berenice y Camacho y otros le han quitado el brillo, aunque ellos tampoco tienen brillo, ¿no? Pero ella sale con esto para llamar la atención y yo creo que es justo que quiera brillar, porque es lo que menos ha hecho brillar. Escuchemos a la señora Rosalba Ramos. Es un logro que es la jurisdicción del distrito, que ahí tengo que agradecerle al Poder Judicial y a la Defensoría Pública, porque hemos logrado que en lo que tiene que ver con la Victoria tenemos menos de 500 presos preventivos y en lo que tiene que ver con los centros más especializados tenemos menos de 100. Ustedes saben que se habla mucho de la presión preventiva, de que hay mucha crítica, tenemos muchos presos preventivos, pero en la jurisdicción del distrito hemos logrado que en menos de un año se colocan los procesos. Todos. La mayoría, porque cada caso tiene su particularidad. Pero deberían ser todos, porque es un derecho. La mayoría. Entonces, nosotros... Se incidenta con frecuencia. Sí, pero eso nos llena de mucha satisfacción, porque antes del año ya tú tienes una condena... Va, 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 eso no te lo cree nadie. Mucho menos en la Victoria, que es un desastre. La cárcel de la Victoria. Por favor. Por favor. Uno de los grandes problemas que ha tenido el Ministerio Público de la Justicia ha sido ese. Incluso ella misma en las declaraciones dice la mayoría, cuando lo correcto es que sean todos, que en menos de un año sean procesados, por derecho. Pero aquí la justicia es sumamente lenta. Y es una justicia interesada. Interesada. Depende del caso, si actúa con rapidez. Si no es trascendental, no. O sea que no le veo nada de especial. Creo que es una mentira asquerosa de la magistrada.